El primero en reaccionar a la ambigua frase del nuevo secretario de Estado norteamericano fue Iván Márquez. Patricia Uribe. Carolina Iván Márquez confió en que el gobierno de Estados Unidos siga apoyando el proceso de paz y aunque no lo hiciera, el acuerdo no tiene reversa. Luciano Marina, antes conocido como Iván Márquez, dijo que el respaldo internacional a la paz requiere del compromiso del Congreso de la República de Colombia. En el Congreso, buscando la normatización de lo convenido para que pueda tener una fuerza vinculante. Esperamos que el gobierno de los Estados Unidos siga respaldando este proceso de paz. Confío en que el nuevo gobierno de Estados Unidos apoye el proceso de paz porque ya no tiene reversa. Este proceso de paz de Colombia no tiene reversa. Creo que la gente con sentido común en el mundo entero, los gobiernos, desean apoyar este proceso de paz. También criticó la falta de voluntad del gobierno colombiano para liberar a Simón Trinidad, extraditado de Estados Unidos. Aclaró que si bien es potestad de Estados Unidos devolverlo o no, no se hicieron los suficientes esfuerzos para lograr su libertad. Lamentablemente, como lo confirmó el propio presidente de la República, no hizo nada. A pesar de que nos decían que estaban haciendo los contactos respectivos con el gobierno de los Estados Unidos. Los jefes de la guerrilla a su regreso del Pleno en los Llanos del Yariz se refirieron además al Congreso que realizará las FARC en mayo para dar inicio al nuevo partido político cuando dejen las armas. Se prevé debe ser en mayo. Ahí hay que establecer un programa, hay que establecer unos estatutos, hay que establecer líneas políticas referentes, quizá una política de alianza. Las FARC esperan que el 31 de enero la guerrilla esté en su totalidad en las zonas veredales transitorias.